Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Nueva York, en el local de Macy's. Esto es un hervidero, es una fiebre de compras. Todo el mundo con bolsas, carteles, villancicos, toda una decoración espectacular. La gente desesperada por comprar, como si se acabara el mundo. Y lo que están haciendo son las compras de Navidad. Pero no es Navidad, estamos muy lejos de Navidad. Hoy es el 16 de noviembre, pero ya empezó esta fiebre. Y bueno, es muy importante esto que les estoy por decir. Es decir, esta gente está motivada por las acciones de marketing. Esta gente recibió seguramente un email o un folleto diciéndole que ya era hora de salir a comprar. Y la decoración, la musicalización y todo el ambiente navideño que hay acá hace que esta gente se enfervorice y consuma mucho más de lo que necesita. Así que, bueno, ten en cuenta esto para utilizar esta estrategia en tu negocio. Hay que dar esa sensación de que el evento está por ocurrir. O sea, inmediatez, escasez y el llamado a la acción, la gente reacciona positivamente. Es todo por hoy. Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Y nos vemos en www.gestionempresarialrentable.com Hasta pronto.